bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a poner a prueba el chat bing artificial intelligence vamos a ver qué tan bueno es el chat bing para poder redactar algún tipo de contrato a nosotros que somos los abogados nos ha preocupado mucho el tema de si la inteligencia artificial puede sustituir a los abogados sin consecuencia diversos empleos y yo lo que te tengo que decir primero que nada es que no nos escandalicemos hay que innovarnos hay que reinventarnos y desde luego hay que acoplarnos a las nuevas tecnologías detrás siempre debe de haber un cerebro humano como hoy voy a pretender comprobarlo así es que te invito a que te vayas a los capítulos de aquí abajo para que vayas a ver cláusula por cláusula para determinar si es que el chat es idóneo o no para poder redactar algún tipo de contrato y este vídeo también le puede servir por guía o como guía a todos aquellos que quieran redactar un contrato y no puedan acceder a un abogado claro obviamente recuerden que la inteligencia artificial no es infalible y puede tener problemas técnicos o ideológicos inclusive así es que vamos a comenzar con esta prueba antes que nada bueno determinar que ya estoy aquí en el chat bing y lo más importante es primero comprender qué es lo que queremos hacer para lo cual pues ya se requiere antes que otra cosa una inteligencia humana para poder determinar qué es lo que quieres hacer con estar en un contrato que no es otra cosa más que una relación humana pues obviamente que ahí ya hay una labor humana entonces primero hay que tener clara la idea y después hay que saber qué preguntarle al chat para poder redactar correctamente un contrato y que lo haga la inteligencia artificial así es que bueno primero vamos a pensar en algún supuesto hipotético voy a hacer un contrato sencillito vamos a hacer una compra venta para determinar si es apto este chat o no lo es primero que nada me gustaría empezar a preguntarle al chat si es capaz de por ejemplo redactar un contrato vamos a ver eres capaz aquí lo va a corregir eres capaz de redactar un contrato vamos a ver qué es lo que nos arroja el chat bing estaba pensando está buscando en estos momentos si se desesperan vayan adelante en los capítulos del vídeo primero que nada el chat nos dice que lo puede hacer de antemano primero dice que que hay que identificar el uso del contrato cómo proceder empezar a escribir el documento consultar con un abogado fíjense como desde aquí el propio chat nos está sugiriendo que consultemos a un abogado y firmarlo por otro lado así es que bueno vamos a empezar a ver este punto vamos a quiero quiero redactar esto para decirle al chat que estoy interesado en redactar una compra venta puedes redactar una compra venta de acuerdo con el derecho mexicano vamos a ver qué es lo que nos responde el chat dice que si lo puede hacer de acuerdo con el derecho mexicano hay unos pasos a seguir primero identificar a las partes involucradas el objeto de la transacción establecer el precio y los términos de pago obligaciones y responsabilidades así como otra cláusula relevante ok e incluso sugiere algunos recursos adicionales como pueden ver aquí ley derecho punto org y luego justicia mexico y te manda a estos links porque sugiere estos links no sé si me preguntan no los conozco en concreto así es que vamos a ver vamos a suponer voy a poner en un documento de word por acá voy a irles poniendo un caso hipotético y sencillo y si quieres después lo vamos complicando un poquito más bueno ahí tenemos el caso y usa enterprises s a dcb quiere comprar una grúa para construir parte de un puente en la ciudad de méxico a un precio de tres millones de pesos pesos mexicanos dicha grúa será importada de francia el comprador correrá con los gastos de importación así como con cualquier otro que fuere necesario por otro lado el vendedor se asegurará de que la grúa llegue en buenas condiciones para ello y para ello desean pagar el precio de la compra venta mediante una carta de crédito con un banco corresponsal en parís las partes pactarán una cláusula penal de hasta un 70 por ciento de la cuantía del contrato la entrega de la maquinaria así como del precio deberá efectuarse en un plazo no mayor a tres meses las partes acuerdan una cláusula arbitral para el caso de controversia con las leyes mexicanas aplicables al fondo del asunto con un procedimiento de acuerdo con el reglamento de la cámara internacional de comercio el panel arbitral será de un árbitro el idioma del arbitraje será en inglés y se llevará a cabo en la ciudad de nueva york ese es nuestro caso vamos a ver qué pasa si nosotros le decimos todo esto al chat bing a ver si es capaz de procesar este tipo de temas a ver entiende y fíjate como ya desde aquí entendió el chat bing que quiero que haga un contrato de compraventa y aquí va un borrador suena bastante interesante contrato de compraventa entre tal con domicilio ambas apartes acuerdan lo siguiente objeto de la transacción el vendedor compra un precio y términos 2003 millones de pesos mexicanos banco ok híjole bueno esto está muy 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 escueto en realidad vamos a vamos a tratar de transcribir esto a ver qué es lo que pasa lo vamos a poner por aquí para ir redactando nuestro contrato bueno lo va a poner abajo para que no nos confundamos vean como el chat realmente lo único que hizo si se dan cuenta fue desglosar lo que yo le dije en la cláusula arbitral la redactó pues bien aunque pues prácticamente transcribió lo que yo le puse vamos a ver con base en lo anterior puedes redactar la cláusula del objeto directo de la compraventa citada el vendedor venderá al comprador una grúa para construir un puente en la híjole esto se me hace demasiado demasiado escueto porque realmente si se dan cuenta es lo mismo que me puso aquí entonces si yo pusiera esto o sea si yo hiciera el contrato le pondría objeto y le pondríamos por virtud del presente por virtud del presente contrato las partes acuerdan que el vendedor venderá la grúa citada en el antecedente porque tampoco citó antecedentes el chat si se dan cuenta ni tampoco declaraciones no se lo he pedido pero si yo le pedí un contrato creo que debió haberme sugerido por ejemplo los ipis no que son los condition precedentes antecedentes declaraciones todo ese tipo de cosas el antecedente x de este contrato y y el comprador acepta pagar por la por el citado bien la cantidad que se cita en la siguiente cláusula más o menos improvisando eso es lo que yo hubiera redactado en este tema en este en este primer punto vamos a pedirle que nos redacte en la cláusula del precio puedes redactar la cláusula del precio de dicha compra-venta vamos a ponerle más IVA el precio de la grúa será de 3 millones de pesos pesos mexicanos moneda nacional claro más IVA pues realmente lo único que está haciendo es transcribir realmente lo único que está haciendo es transcribir lo que lo que yo acabo de poner a ver si nosotros redactáramos la cláusula directamente sería una cosa más o menos así precio el el comprador se obliga a pagar la cantidad de y lo vamos a poner con letra y con número de 3 3 3 millones de pesos moneda nacional en favor de el vendedor en los términos y condiciones a que hace referencia la siguiente cláusula y la vamos a poner aquí más el impuesto al valor agregado creo que creo que el chat lo que debió haber hecho es preguntarme primero si el contrato requeriría alguna modalidad de pago del precio porque realmente el chat lo único que está haciendo es transcribir lo que yo le pedí entonces creo que me debió haber preguntado yo no le debía haber dicho necesariamente si era masiva él pudo haberme dicho no sé para poderla redactar necesito me proporcionen los siguientes elementos es con el impuesto o sin el impuesto hay alguna modalidad alguna condición de pago del precio no sé por ejemplo lo que yo ponía va a ser mediante carta de crédito mediante SPAY o como va a ser ahora una transacción internacional en teoría el chat debería de saber pues que no necesariamente se pagan mediante SPAY ¿verdad? por seguridad jurídica una operación internacional de estas características pues no se hace regularmente de esta manera entonces pues si me llama la atención que no no lo haya hecho de esa de esa manera vamos a ver ok vamos a pedirle que puedes redactar la modalidad de dicho precio de la compra-venta mediante una carta de crédito crédito expedida por un banco mexicano con un banco corresponsal en París vamos a ver sé que es un tema un poco complejo pero vamos a ver qué es lo que genera el chat no, no, no esto no me gusta no me gusta vean lo que dice el comprador pagará mediante una carta de crédito con un banco corresponsal en París no pues realmente lo único que está haciendo es transcribir la lo que le estoy diciendo vamos a ver si puedes redactar la cláusula penal puedes redactar la cláusula penal que indique hace unos momentos entiendo que el chat tiene memoria de lo que le vas preguntando y va contextualizando si ahí está el contexto ya hasta un 70% de la cuantía principal del contrato nuevamente nuevamente lo que está haciendo el chat es transcribir lo que yo le di en realidad no una cláusula bien hecha pues no no podría estar así en estos términos entonces creo que si le falta todavía mucho al chat vamos a ver nosotros cómo lo podríamos redactar eventualmente modalidad de pago del precio voy a improvisar todo esto lo estoy improvisando evidentemente el precio indicado en la cláusula inmediata anterior voy a poner por aquí creo que creo que si se está quedando muy corto el chat vamos a poner aquí cláusula 1 aquí le vamos a poner cláusula 2 cláusula 2 y aquí le vamos a poner cláusula 3 a mí no me gusta mucho ponerlo con letras porque creo que es más visual hacerlo así con números vamos a ver inmediata anterior se efectuará mediante la emisión de una carta de crédito expedida por el banco de común acuerdo por las partes otro tema importante es que el chat me debió haber prevenido en términos de que oye te sugiero que definas términos por ejemplo que es las partes como concepto definido que es el precio como concepto definido porque inclusive aquí lo podríamos poner miren me voy a regresar por acá aquí lo vamos a poner para efectos de este contrato en adelante dicha contraprestación se entenderá como el precio y entonces a partir de este momento ya usamos este término definido entonces el precio de común acuerdo un banco emisor por las partes al efecto al efecto el banco corresponsal deberá seguir las instrucciones que se establezcan en la carta de crédito de referencia entonces le vamos a poner aquí carta de crédito y aquí vamos a poner en adelante la carta de crédito y con esto pues nos vamos a ahorrar muchísimos dolores de cabeza establecen en la carta de crédito de referencia bajo el entendido de que se despachará la grúa a que hace referencia el antecedente x de este contrato y hasta que todos los trámites y gestiones relativos a este contrato así como a los trámites aduanales incluyendo cualquier tipo de contribución gasto o erogación estén totalmente finiquitados entonces se procederá al envío de la grúa citada entonces ya con esto estamos diciendo en qué términos se deberá emitir la carta de crédito y bueno ya nada más ponerle por aquí en otra cláusula nosotros podríamos poner por ejemplo verdad ya algunas modalidades del envío de la mercancía que en este caso pues es la del envío entrega vamos a ponerle envío y entrega del bien objeto de la presente compraventa bueno eso ya lo voy a omitir pero bueno así lo dejaríamos entonces fíjense cómo nosotros podríamos establecer esto para que no le quede duda a alguien voy a irme por acá me voy a ir a lo que es la ley general de títulos y operaciones de crédito la voy a descargar por aquí y les voy a enseñar lo que es la carta de crédito nada más para que no le quede duda a nadie carta de crédito aquí está artículo 311 de la ley general de títulos y operaciones de crédito e inclusive en nuestro contrato fíjense nosotros podíamos decir la carta de crédito como ya es término definido así lo vamos a dejar se emitirá de acuerdo con el artículo 311 a 316 de la ley general de títulos y operaciones de crédito así como de y me voy a ir a la ley de instituciones de crédito para que ustedes vean cómo se hace un contrato realmente de esta envergadura y no se hace un SPAY y ya te pago la grúa y me la mandas esto no se hace así en este tipo de transacciones cartas de crédito vamos a ver aquí lo tenemos ya 71 de la ley de instituciones de crédito artículo 71 y le vamos a poner y demás aplicables yo creo simplemente 71 como una operación bancaria ajá así lo vamos a dejar y de este lado ponemos así como del artículo con el así como con el artículo 71 y demás aplicables les enseño algo un poco es sencillo pero un poco atípico para que ustedes puedan tener un contenido un poco más sofisticado que un simple precio que se paga por un coche y demás aplicables de la ley de instituciones de crédito listo entonces fíjense como vamos a ver si el chat nos puede ayudar por ejemplo con algo más le voy a poner por aquí puedes redactar dicha cláusula sobre la carta de crédito de acuerdo con el artículo 311 de la ley general esta pregunta está más difícil de títulos y operaciones de crédito así como el artículo 71 de la ley de instituciones de crédito a ver qué tal esto sí reconozco que está sumamente complejo para el chat vamos a ver qué tal para los que creen que la inteligencia artificial va a sustituir a los abogados estamos demostrando que todavía le falta un poco a los chats para que puedan redactar realmente un contrato como debería de ser con todas las previsiones necesarias porque el contrato es un traje a la medida y no pueden haber machotes no pueden haber formatos como te puedes dar cuenta no es lo mismo hacer una compraventa de un coche una compraventa de una casa que no es que sea sencillo pero es como más común a un contrato que implica una importación por ejemplo con una emisión de cartas de crédito con temas un poquito más sofisticados y ahí es donde está el valor agregado de los abogados la inteligencia humana y pues parece que aquí el chat ya se trabó creo que ya no me va a arrojar otro tipo de cláusulas y pues creo que hemos metido al chat en un en un problema pues bastante grande porque creo que ya no lo va a generar dice buscando pero pues creo que hasta aquí se quedó y como ya no tiene la opción de tener generación del resultado pues creo que no pudo hacerlo bueno voy a pedirle que nos redacte la cláusula arbitral puedes redactar la cláusula arbitral anteriormente citada ahí se quedó corto dejamos sin herramientas al chat bueno esto es lo que ya no aparecía vieron el dejar de responder eso quiere decir que se trabó simplemente vamos a ver si esto si lo puede hacer me preocuparía que no lo pudiera hacer porque el chat GPT si me la ha redactado y esta tampoco lo hizo o creo que sigue buscando no sé no sé pero bueno mientras le damos tiempo a que busque vámonos a nuestro contrato entonces fíjense aquí de hecho ya lo había redactado de alguna manera miren como lo había hecho el chat acuérdense que esto lo copié de allá dice las partes acuerdan una cláusula arbitral para el caso de controversia con loñas mexicanas aplicables al fondo del asunto pues esto lo redacté yo o sea esto no aquí el chat no hizo nada más que copiar y pegar con el procedimiento de acuerdo con el reglamento de la ICC International Chambers of Commerce luego el panel arbitral esto es literal lo que yo le dije y pues creo que esto no me está dejando muy satisfecho que digamos porque qué valor agregado me está dando el chat porque esto me lleva a decirles si yo como abogado no le hubiera dado esto al chat pues el chat no me dice nada de hecho no me dijo nada solo copié y pegó lo que le dije y pues al final hay una inteligencia humana que le está dando los elementos al chat entonces pues creo que el resultado definitivamente no se logró aquí sigue buscando no sé si ya se trabó no sé si ya se trabó o qué está pasando aquí dice buscando aquí ya decidí abrir otro chat a ver si mientras piensa en el otro si nos puede redactar puedes redactar una cláusula arbitral con base en la ICC vamos a ver si así nos lo nos lo redacta si tampoco lo puede redactar creo que a ver ahora sí ahí va ahora sí dice todas las controversias que surjan del presente contrato que estén relacionadas con él se resolverán definitivamente según el reglamento de arbitraje de la International Chambers of Commerce por uno o más árbitros designados de acuerdo con dicho reglamento las partes son libres de adaptar la cláusula según sus circunstancias particulares está bien lo único que no me gustó es que dijera uno o más es mejor siempre decir en arbitraje cuántos árbitros habría desde el principio quisiera que dicha cláusula definiera el español como idioma del arbitraje arbitraje puedes redactarla vamos a ver ya le estoy facilitando las cosas un poco aquí está haciendo lo mismo el idioma de arbitraje será español ok dicha cláusula deberá decir que el arbitraje se lleve a cabo en Nueva York quedaría de la siguiente manera todas las controversias que surjan según el presente contrato que estén relacionadas con él se resolverán definitivamente en la ciudad de Nueva York ok ok que dicha cláusula establezca que las leyes aplicables al fondo del asunto sean las leyes mexicanas fíjense como si yo le doy todo el caso concreto lo único que hace es copiar y pegar pero parece que si le voy dando elementos poco a poco es un poquito más creativo el chat entonces podría ser una recomendación que no le den todo al chat sino que se lo vayan dando a cuenta gotas parte por parte vamos a ver si aquí este ya se trabó definitivamente el chat no fue capaz de redactarme una cláusula de emisión de carta de crédito con base en estas leyes y bueno creo que tendrá sus limitantes ok ok ahora ahora puedes redactar una cláusula de una emisión de carta de crédito con base en el artículo 71 de la ley de instituciones de crédito de méxico vamos a ver si así lo puede poner segundo intento insisto sé que no es algo común pero bueno vamos a poner a prueba el chat a ver si realmente nos puede sustituir a los abogados este tipo de inteligencias yo por eso sostengo que no tienen que escandalizarse como se dan cuenta fíjate lo siento pero no pude encontrar información específica sobre la cláusula que menciona podría proporcionar más detalles para que pueda ayudarlo mejor ok vamos a ayudarle un poco una carta de crédito es una instrucción que se gira de un banco mexicano a un banco extranjero vamos a ponerle que queremos que sea Francia en este caso concreto para que se encargue de las diligencias correspondientes para pagarle un precio a un vendedor que está en Francia y el comprador que está en México pague vía dicha carta de carta de crédito a través de los citados bancos a ver si me entiende el chat por eso yo insisto en que la especialización es muy importante para ustedes entiendo podría proporcionar más detalles sobre la cláusula creo que no me está entendiendo definitivamente a ver vamos a inventar BBVA México no desde el principio USA Enterprises le pide a BBVA que emita una carta de crédito en favor de BBVA España o si vamos a ponerlo en España vamos a darle algunos cambios para que no haya tantas complicaciones sé que había dicho Francia pero es lo mismo para nuestro ejemplo con la instrucción de que pague 3 millones de pesos a Julián Alvarado con la condición de que ello ocurrirá hasta que la grúa objeto de la compraventa esté totalmente documentada totalmente documentada diligenciada y enviada a puerto para su envío a México vamos a ver si nos lo redacta claro no es lo mismo redactar una cláusula de compraventa de un insisto de una casa que una cláusula así entiendo en este caso la cláusula que se podría incluir en la carta de crédito es una cláusula de condición esta cláusula establecería el pago de 3 millones a Julián Alvarado solo se realiza una vez que la grúa esté totalmente es lo mismo que yo le puse es lo mismo que yo le puse un ejemplo de cómo si me está diciendo que si quiero que me haga un ejemplo de cláusula le digo que si aquí hay un ejemplo el pago de 3 millones a Julián se realizará una vez que la grúa esté totalmente documentada diligenciada y enviada a puerto para su envío a México si la grúa no está así antes de la fecha de vencimiento de esta carta de crédito el banco no estará obligado a realizar el pago bueno me gustó un poco más me gustó un poco más pero no es no es fiable esto porque lo único que hizo fue pues acomodar las frases que yo le di entonces a ver les voy a explicar qué creo que es lo que está haciendo el chat está tratando de acomodar mi propio texto en vista de que el chat no está familiarizado con este tipo de operaciones con este tipo de transacciones entonces tal vez yo le hubiera dicho oye hazme una cláusula de compra-venta de un inmueble igual y tiene más información para redactar una cláusula pero como es algo un poco más atípico un poco más sofisticado como no tiene el chat propio dijo que no tiene ese conocimiento lo que está haciendo es adaptar lo que yo le doy entonces eso es lo que está ocurriendo me parece este se atrabó lo voy a cerrar y bueno creo que hasta aquí lo voy a dejar aquí acabamos de demostrar realmente que para quizá para cláusulas más sencillas quizá para temas más elementales pues si te puedes auxiliar de lo que es el Bing Chat o el ChatGPT sin embargo para temas más sofisticados para operaciones más específicas pues definitivamente les recomiendo que consulten a un abogado bueno de hecho deben de consultarlo en todo caso pero y definitivamente la conclusión aquí es aún cuando hay inteligencia artificial se necesita un cerebro humano que esté detrás entonces vuelvo al comentario del inicio lo que los abogados debemos de hacer es acoplarnos y optimizar ese servicio si se vale usar la inteligencia artificial pero como te das cuenta yo fui guiando a la inteligencia artificial es una herramienta no un sustituto de pues el abogado en este caso no será no será un sustituto de los ingenieros de los matemáticos probablemente será una herramienta complementaria yo no sé si algún día pueden sustituir al 100% pero al menos al día de hoy acabamos de demostrar que quizá no es el medio más idóneo verdad para este tipo de transacciones bueno pues nos vemos en una nueva transmisión espero que les haya gustado este vídeo dejen su like y nos vemos hasta muy pronto